Ya por todo están chillando, ya nada les gusta, con nada están de acuerdo, todo están mamando, a mí no me hablen así, yo soy diferente, tienen que respetar mi integridad, porque soy un hombre. ¿Quién eres? Eres un borracho, eres un ex borracho, culero. No, pero es que hablan puras pendejadas, no creo que hayas andado bebiendo en bibliotecas, culero, no manes. No te imagino en una biblioteca con puro pinche filántropo o puro pinche filósofo bebiendo, hablando de las situaciones, cómo componer el mundo, güey. No creo que llegaras con tu esposa y le dijeras, damisela y amada mía, recuéstate y póstrate en la cama que vamos a hacer el amor. La violaste, hijo de tu pinche madre. No creo que a tus hijos los trataras con respeto y educación, porque también los traumaste, los llenaste de gritos y los aturdiste a través de tus gritos. Entonces, no sé por qué a veces el alcohólico que entra en recuperación llega a la doble A y se empieza a volver tan pinche fragilito, cabrón. Tan fragil. Parece, dice la psicología, que es la generación de los copos de nieve, güey. Se deshacen luego, luego. Se deshacen al calor de la vida. Se deshacen al calor de las palabras. Fíjense, yo tuve la oportunidad, compañeros, de que en el tiempo en el que llegué, llegué en un tiempo maravilloso. Yo llego en el año 2000 a Alcohólicos Anónimos. Conozco Alcohólicos Anónimos desde el 97. Cuando yo iba saliendo de la correccional de menores, me llevan al primer grupo que yo conozco, que es el Jóvenes Juanacatlán, que es un grupo de 24 horas de puertas abiertas. Cuando yo voy saliendo de la correccional, inmediatamente me trasladan al Jóvenes Juanacatlán y empiezo un proceso de rehabilitación. El proceso en el Jóvenes Juanacatlán no era de tres, ni de cuatro, ni de seis meses. El proceso en el Jóvenes era de un año. Un año de punta cola, sin visitas, sin ningún tipo de contacto con la familia. Es decir, un año tenías que estar estanciado, sin ningún tipo de contacto con lo que estaba afuera, ni la familia, ni cartas, ni llamadas, ni nada. Había una filosofía en el Jóvenes, que la familia era la primera piedra de tropiezo para la rehabilitación de un adicto. Porque la familia y sus conductas facilitadoras eran los primeros que orillaban al adicto al alcohólico a volver a drogarse y a beber. Hemos conocido adictos y alcohólicos que salen apenas del anexo de la clínica y lo primero que hace la familia es hasta premiarlos. Bueno, hasta les hacen una fiesta de bienvenida, vean qué mamada. O sea, no fue a un curso de verano, no fue a un campamento, fue a rehabilitarse de la adicción y le hacen una fiesta de bienvenida al adicto. Entonces le empiezan a prometer cosas. ¿Qué necesitas, mi vida? ¿Un negocio? ¿Quieres que te abramos un negocio para que ya no te estés preocupando y no te drogues, idiota? ¿Qué necesitas, hijo? ¿Te compramos un carro nuevo, hijo, para que lo vuelvas a chocar, pinche imbécil? ¿Qué necesitas, hijo? ¿Te abrimos una cuenta en el banco para que te lo gastes nuevamente en cristal, hijo de tu pinche madre? ¿Qué necesitas? ¿Que vayamos y te compremos otra esposa porque la anterior te dejó, culero? ¿Qué necesita mi pendejo? ¿Qué necesita mi niño, mi bebechón? ¿Qué necesita mi infantiloide? ¿Qué necesita mi pinche inválido emocional? ¿Qué necesitas? No se lo dicen con esas palabras, ¿verdad? Esas ya las agregué yo. Pero es lo que les quieren dar a entender a los pinches parásitos emocionales que no quieren recuperarse. Porque si algo deben de hacer para que el adicto se rehabilite, es dejarlo que tenga fuerzas para que se pueda levantar. Porque si él no sale por sus propias fuerzas y por sus propios medios, nunca lo hará. Dice el libro, dice, tendríamos una tendencia a depender abyecta o pegajosamente a las demás personas. Dependimos siempre a las personas o a las circunstancias. Estas dependencias nos hicieron cavar solamente dos fosas. O en una insistíamos en dominar a las demás personas o en la otra dependíamos absolutamente de ellas. Las dos causadas por una emoción tan malsana como la misma que los provocó. ¿Qué quiere decir? Que el alcohólico o el adicto tiene que atender de dos formas. La neurótica también. No te voy a hablar de ellas, no se preocupen. Tienen que atender dos cosas. O insisten en dominar a los que los rodean o insisten en depender de los que los rodean. Tenemos de dos. El dominante cree que está bien porque él es muy autosuficiente. Porque él controla todo, porque él domina, porque él dice cómo es, cuándo es, a qué hora es y a dónde se va a ir. Él siempre determina la hora, el lugar y a qué horas. Él siempre tiene que decir cómo empieza y cómo va a terminar. Y lo marca el libro azul. Este tiene mucho de actor, incluso de pinche director de cine. Las luces, el escenario, la escenografía, los guiones. Todo quiere que esté a la forma en que él quiere. Y si algo no sale como él quiere, entra en una pinche ira, en una crisis, en una neurosis, raja su pinche madre. Ha insistido en dominar a los demás. Por el otro lado, el dependiente siempre necesita protectores. Porque por él mismo no puede. Por él mismo no sabe salir. El dependiente puede tener 40, 45 años, hijos adultos en la universidad. Y sus papás le siguen pagando la colegiatura a los hijos. Porque ese güey es un pinche parásito emocional. Por él no tiene fuerzas para salir adelante. Todo lo que emprende fracasa. Para todo tiene que preguntar. Y si fracasa le echa la culpa a los demás. Siempre busca a alguien que lo proteja. Y cuando no lo protegen exige como un niño berrinchudo que lo cuiden, que lo protejan y que lo amen. Y si no, vuelve a beber el pinche baboso. Porque no puede con la vida. Entonces, cuando de repente sus protectores huyen o mueren, queda solo triste y atemorizado. No puede con la vida. Sin embargo, el que siempre trata de dominar a los demás, de repente lo paran enérgicamente y le dicen, Ya, no queremos que nos esté chingando mamá. Ya, ya mamá. No es como tú digas. Pinche vieja chillona, loca, hija de la chingada. ¡No! Pero no me hablen así mis niños. ¿Cuánto han crecido? Ya tengo 40 mamá. Deja de chingar. Para mí eres mi bebé pendejo, cállate. Pinche bebé saurio, hijo de la chingada. En el Jóvenes Juanacatlán sabían acerca de estas dependencias abyectas y pegajosas. Sabían acerca del apego. Entendían perfectamente que la familia estaba casi igual que enferma o a veces más enferma que el adicto. Fíjense qué hermoso. La familia a veces está igual o más enferma que el mismo adicto o el mismo alcohólico. Años de convivencia con uno de estos puede volver neurótico a cualquier miembro. Neurosis. Definición de neurosis. Falta de adaptación al medio donde les tocó vivir. El neurótico es un pinche inadaptado. No sabe adaptarse al medio donde le tocó vivir. Con nada está contento. No le gusta su casa, no le gusta su cuerpo, no le gusta su cabello, se cambia el color. No le gusta su pareja, no le gustan sus hijos, no le gustan animales. El pinche neurótico es un pinche inadaptado social y un pinche descerebrado. Es alguien que no sabe adaptarse al mundo ni a las personas, por eso todo lo quiere cambiar. Por eso todo el tiempo se está fugando o en la limpieza o en atracones de comida o se anda automedicando. Porque también son farmacodependientes los neuróticos. Ya ves que tienen un pinche cajón que parece farmacia, hijo de su pinche madre. Pinche cajón, tienen pastillas para todo. Para la colitis nerviosa, para los dolores menstruales, para el dolor de cabeza, para la migraña, para la diarrea. Y que se chingan un cachito de ribotril y que no unas gotitas de ribotril y que un cachito de clonazepam. Y no, 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 pinche vieja codependiente y aparte drogadicta, no mami. Ya formó dependencia al fármaco. Le encanta meterse y una para dormir y otra para despertar y una pastilla para coger y un supositorio no sé para qué. Si o no es adicción también la pinche, los fármacos también. Aunque las veces hay todas pinches drogadas y dices, bueno, ¿ahora qué trae madrina? Anda bien trepada, a ver, pase un poquito de lo que se mete, no mami. Entonces la neurótica o el neurótico no sabe adaptarse al medio y todo lo quiere cambiar. El mayor sufrimiento del neurótico es que siempre va a estar esmerándose en cambiar las cosas y ¿qué crees? Nunca va a cambiar nada. Hasta que se dé cuenta que el que tiene que cambiar es él. Siempre se va a morir pensando en cambiar a las personas. Porque es como esa mujer que habla Miguel Ruiz en la maestría del amor, que está agarrando a golpes a un caballo y que llega y alguien le pregunta, ¿por qué golpea el caballo? Y le dice ella, es que quiero que mi caballo ladre. Ah, chinga, dice. No, es que los caballos no ladran, los caballos relinchan. No, no, pero yo quiero que este pinche caballo ladre. Bueno, pero pegando, no, sí, yo voy a hacer que el caballo ladre. Y le dice, bueno, usted está pendeja, los caballos no ladran. Jamás logrará su naturaleza de este animal, es relinchar, no ladrar. A mí me vale madre, va a ladrar este pinche caballo. Así de obstinado es el pensamiento de un neurótico. Trata de cambiar la naturaleza de una persona. Y le dicen, bueno, a lo mejor lo que usted necesita o quiere es un perro, no un caballo. Dice, no, yo sé que este es un caballo, pero yo quiero un caballo que ladre. Venga, es que verga. Entonces, así es el neurótico. Se casó con un pendejo y quiere que su pendejo sea chingón. Oye, que por qué no te levantas y por qué no haces esto y deberías de ser como no sé quién. Y deberías de serle como tu hermano y deberías de serle como mi hermano y deberías de serle como no sé quién. Y deberías de echarle ganas y esto y compórtate. A ver, vuélvete a meter en la cabeza. Usted se casó con un pendejo. Su naturaleza de ese hombre es ser pendejo. Pero yo quiero que mi pendejo sea chingón. No se puede. El pendejo es pendejo siempre. Pero yo quiero que este sea entonces el más chingón de los pendejos. Ya lo es. Y usted es más pendeja por estar con él. La naturaleza de una persona no la puedes cambiar. Él es así. Y si tú te obstinas en cambiarlo, no lo vas a lograr. Jamás. Por eso los codependientes se mueren primero que los dependientes. Porque el codependiente en su énfasis y su afán de querer cambiar a los demás, enferma. Empieza a crear enfermedades psicosomáticas. Empieza a desarrollar úlceras gástricas. Empieza a tener colitis nerviosa. Empieza a desarrollar migrañas. Tiene taquicardias. Empieza a sufrir depresión. Y ya las ves todo el pinche día. Con su pinche pan lleno de cloro. Con su playera de Mickey Mouse, güey. Y un pinche chongo que se hacen bien culero aquí en la cabeza, güey. Que parece pinche piedra de molcajeta esa madre. Que nada más la ves con esa madre y hasta te dan ganas de agarrarle y hacerte una salsa. ¡Ahora, hija de la chingada! ¡Muela el chile, orele! ¡Eh, chingue su madre! Pero viven en depresiones recurrentes, cabrón. El neurótico ya entra y sale de la depresión como en su casa. Ya hasta le preguntan, oye, si como por cuándo sales de la depresión. No sé, me voy a chingar otra semana más, a ver qué pasa. Entran y salen. Ya es mamada también. Porque los que hemos vivido depresiones profundas, sabemos que es un pinche tormento, compañeros. Una depresión profunda. No estar jugando al depresivo. Pinche vieja berrinchuda. No, 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 depresión de verdad. Una depresión real. No, no tus pinches berrinchitos de una semana y que te encierras y ahí andas tragando como loca. Y ya después de que tragás como loca y ya te vas al gym toda la semana. Y yo, qué mamada. En fin. Entendían perfectamente la definición de la familia. Y nuestras familias son así, son familias facilitadoras. En el Jóvenes Juanacatlán era un año, sin visitas. Sin embargo, era un grupo de puertas abiertas. Cuando yo llegué al sexto mes, cada seis meses te canalizaban del lugar donde estabas. Al sexto mes me canalizaron, pero yo me escapé, tiré mi estancia. No logré completar mi año de rehabilitación. Cuando yo me escapé del Jóvenes Juanacatlán, compañeros, que ni me escapé. Nada más me salí y nadie me siguió. Nada más le hablan a tu familia y le dicen, su paciente se acaba de ir y ya no es nuestra responsabilidad. Cuando yo salí del Jóvenes Juanacatlán, los siguientes tres años de mi vida, compañeros, me dediqué a hacer lo que siempre amé hacer. Yo desde que conocí la droga y el alcohol, me enamoré de la droga y del alcohol. A los 11 años empecé a consumir y yo me enamoré de la droga. Empecé con lo más fácil que se consigue en el barrio, que son los solventes. Empecé con el activo, el FZ10, el rock and roll. Después llegó la marihuana, después conocí la piedra, el LCD, los chochos. Y después mezclaba todas estas drogas. Mi vida, compañeros, se convirtió en un desmadre. Cuando yo salí del anexo, más me hubiera bastado que darme. Los siguientes tres años de mi vida empecé a tocar fondo. Lo que dice el primer paso, ¿por qué tanta insistencia en que el individuo tiene primero que tocar fondo? Porque desde luego que si no ha tocado fondo, es muy poco el provecho que puede tomar del programa. Porque no ha llegado a esa conclusión. Pero también dice, sin embargo, hay algunos que se van a ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento y sin tocar fondo. Hay unos más jóvenes que han llegado a Alcohólicos Anónimos. Y hoy estamos en la generación de esos jóvenes que están llegando. Está llegando mucha gente joven a los grupos. Tal vez no han tocado fondo. Tal vez todavía tienen ganas de hacer un pinche desmadre. Todavía son jóvenes inquietos. Todavía están en la pinche edad que uno está pendejado, compas. Porque la peor etapa de nuestras vidas fue la juventud. O sea, fue una época bonita, cabrón. Pero éramos muy pendejos de jóvenes. Imagínense, muchos de jóvenes hasta se casaron. Díganme si no estábamos pendejos, compañeros. Si a la edad que tenemos no sabemos qué hacemos. Ahora imagínate, a esa edad, güey, no sabíamos. ¿Cuántos no se casaron a los 15, 16, 17, 18 años? A los 20, 21, a los 25. Cuando eras rechaquetero, nada más estabas buscando dónde depositar tu pedo. Y ve, terminaste casado, idiota. Sí, güey, dice el libro. El alcohólico va en contra de su propia naturaleza. El alcohólico al beber de la manera en que bebe va en contra de su instinto natural, del instinto de conservación. Cuando uno bebe de una forma tan destructiva, va en contra del instinto de conservación. Te estás quitando la vida poco a poco. Te estás quitando la vida a tragos. Te estás quitando la vida a jalones. Te estás quitando la vida con la droga. Día a día te vas quitando la vida. Díganme ustedes, ir en contra del instinto de conservación no también se llama matrimonio, güey. No es verdad que el matrimonio también te va quitando la vida día a día, güey. Tras cada reclamo, tras cada mueca, tras cada pelea, tras cada noche, tras cada pinche jeta que te hacen, no te va quitando y anulando vida. De unos ya hasta se ven bien puteados de que están casados. Ya se les cayó el peli, ya andan valiendo ver. ¿Cuántos años tienes, Padre? No, 30 y ve, ¿cómo te ves de vergueado? ¿Por qué? Porque vivir con otro ser humano, del cual dependes, también es una adicción. Dicen los psiquiatras y los psicólogos, no hay una adicción más asquerosa que la adicción a otro ser humano. La dependencia a otro ser humano, la peor de las adicciones. Porque la dependencia a otro ser humano es lo peor. Y muchos se casaron para cubrir un vacío. Muchos tuvieron hijos para cubrir vacíos. No te casaste por amor, te casaste enamorado, pero no por amor. La verga que yo me casé por amor, chingata madre. Que te casaste enamorado. Y es diferente estar enamorado que decir estoy por amor. ¿Qué causa el enamoramiento, compañeros? El enamoramiento es una pinche serie de un cóctel de neurotransmisores. Entre ellos la serotonina, la dopamina, la mielina, la chinga tu madre, lina y no sé cuántas otras cosas más. Una pinche cóctel de neurotransmisores en el cerebro que cuando alguien está enamorado es como si anduviera drogado. Es una droga endógena, natural. Tú ves un cabrón enamorado y hasta parece que anda drogado. Tiene hasta como cara de pendejo. Si no, voltea a ver a alguien que anda enamorado. Así bajita la mano. Ve la cara de pendejo que se cae. Está enamorado. Se le rozan las chapitas. Se le pone un brillo especial en sus ojos. Sonríe como idiota todo el tiempo. Se sienta así como a cierta distancia para alcanzar a ver a su ser idóneo, ¿no? Porque desde lejos la voltea a ver y... Y la otra pinche babosa la avienta a las altas. Tan idiota los dos. Tan enamorados. Tan enamorados. Y un cabrón enamorado es como andar drogado. Los que son adictos. Los que son alcohólicos. Díganme una cosa. ¿A poco drogados o alcoholizados tomabas buenas decisiones? Nadie toma decisiones buenas cuando anda drogado. Porque hijos de su puta madre te casaste enamorado. Eso era una decisión. Y tomaste la peor decisión de tu vida. Cuando alguien me dice, padrino, ¿estará bien casarme ahorita que estoy enamorado? Cásate cuando estés desenamorado. Cuando se acabe el enamoramiento. Cuando te des cuenta quién es la otra persona. Cuando reconozcas con quién estás. Cuando digas, ¿a poco? Luego, si es la persona con la que quiero estar. Porque ahí sí entra lo que decía José José. Que el amar y querer no es igual. El padrinazo recaído José José. Ya ven que cuántos de nosotros nos mandó a beber el pinche José José. Para eso fueron hechas sus canciones. Para que recayeran los pendejos. Entonces decía José José en una canción. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Porque amar y querer no es igual. Amar es sufrir y querer es gozar. Y no es cierto. Amar es gozar y querer es sufrir, compañeros. ¿Por qué, compañeros? A veces creemos que el amor es lo que nos vendieron desde la infancia. Y el amor no es eso. Esa es nuestra idea del amor. Es los introyectos que nos dieron del amor. Es según lo que nosotros vimos de nuestros padres del amor. Pero eso no es el amor. Y querer es algo diferente. Un día yo le pregunto a una hijada. A ver, güey. ¿Tú amas a esta mujer? Sí, padrin. ¿Pero quieres estar con ella? Le digo, porque es diferente. Una cosa es amarla y otra cosa es quererla. Y dice, a ver, explíqueme. Le digo, bueno. Amar cualquier pendejo. Hay gente que ama hasta un perro. Y un alcohólico, que es lo mismo. O sea, la gente ama a cualquier pendeja. Le tienen amor a cosas materiales. Le tienen amor a un animal. Le tienen amor a cualquier cosa. A su carro, a su casa. Amar es lo más fácil. No es difícil amar algo. Pero querer es diferente. Y le digo, a ver, tú la quieres al despertar. La quieres al atardecer. La quieres en la noche. La quieres con mal humor. La quieres cuando habla como pinche idiota. La quieres cuando está en sus días. La quieres cuando es exigente. La quieres cuando se comporta como niña. La quieres en tus negocios, a pesar de que gasta un chingo la culera. La quieres. La quieres en tu trabajo. La quieres en tus asuntos personales. Y se queda mi hija y dice, bueno, sí la amo, pero así tanto como para quererla para tantas cosas. No, padrino. Le digo, ahí está el pedo. Esa es la diferencia entre amar y querer. Podemos amar a alguien, pero no lo queremos en nuestra vida. Eso es diferente. Aprende a distinguir a quién quieres en tu vida y a quién no. A esta persona la amo, pero no la quiero en mi vida. No me veo con ella. No me veo con él. No me veo ahí. No la quiero en mi vida. A la chingada. Se vale, cabrino. Por supuesto que se vale. Pero nosotros somos personas que estamos hechas de ideas y de introyectos. Estamos hechos de situaciones que pusieron en nosotros de creencias. Y estas creencias se han ido reforzando a través de los años. Pero antes de entrar a ese punto, quiero entender por qué me quedé en Alcohólicos Anónimos y por qué muchos se quedan. Tres años después yo regreso a Alcohólicos Anónimos tocando la puerta. Ya no fue necesario que nadie me llevara, compañeros. Sin embargo, cuando yo llegué tocando la puerta del grupo, me recibieron. Me dijeron siéntate hasta atrás y no vayas a interrumpir. Cuando yo llegué ya venía en situación de calle. Mis últimos días de actividad los pasé inhalando activo en un carro abandonado. Había perdido todo, absolutamente todo. Perdí el sano juicio y la razón. Había perdido las ganas de vivir y lo único que quería era morirme. Porque un adicto lo único que busca en la vida es morir. No quiere vivir. El adicto se quiere morir. Todos los días busca la manera en un ritual triste, en un triste ritual de irse quitando la vida poco a poco. Dice la psiquiatría, en este caminar del adicto, del alcohólico, en un triste ritual de irse arrebatando la vida poco a poco y día a día. Tal vez un día lo llegue a concretar de un solo golpe. No en un acto cobarde, sino en un acto de valentía. En un acto de escapar de lo que siempre le ha dolido, que es la vida. En alguna ocasión me preguntaban en una junta. Oye, Bambi, ¿tú le tienes miedo a morir? Y yo le contesté al padrino, no, yo no le tengo miedo a morir. Y me dijo, estás loco, todos tenemos miedo a morir. Y le dije, bueno, no sé si todos, al menos yo y la mayoría de adictos que conozco, no le tenemos miedo a morir. No nos asusta la muerte. De hecho, la mayoría de los adictos que conozco anhelamos la muerte. Es lo que más hemos anhelado toda nuestra vida, morirnos. Es más, desafiamos a la muerte una y otra vez. Accidentes automovilísticos, te estrellaste en el carro, te volteaste, diste tres vueltas. Bueno, hiciste de todo para quitarte la vida. De todo para quitarte la vida. No le tenemos miedo a la muerte. Y me dice, ¿entonces a qué le tienes miedo? Le digo, yo le tengo miedo a la vida. Dice, ¿cómo es tenerle miedo a la vida? Digo, tenerle miedo a la vida es tenerle miedo a ser exitoso. Tenerle miedo a la vida es tenerle miedo a sentir amor y a amar a otra persona. Tenerle miedo a la vida es sentir cercanía hacia un hijo, tener apego hacia ellos. Tenerle miedo a la vida es poder ver a los ojos a mi padre y saber que es el hombre al quien más amo y quien más admiro. Tenerle miedo a la vida es poder tomar las manos de mi madre y saber cuánto le debo a esa mujer por sus oraciones y su templanza. Tenerle miedo a la vida es enfrentarme día a día a la excursión de la locura que me ha venido siguiendo. Tenerle miedo a la vida es aquello que estamos en todos los días tratando de comprender aquí y aquí y que no logra encajar nada. Nada encaja en su lugar. Tenerle miedo a la vida es tenerle miedo a la vida es esa sensación de sonreír cuando tienes que sonreír y llorar cuando tienes que llorar. Porque tenerle miedo a la vida es ser alguien que no sabe vivir, es alguien que constantemente se boicotea y se sabotea en todos sus asuntos. Que ha destruido las dulces relaciones, que tiene una pinche maestría en romper todo lo bueno que llega a su vida. Tenerle miedo a la vida es ser alcohólico, es ser drogadicto, es ser neurótico. Tenerle miedo a la vida es eso, es ser una persona inestable, alguien que no cabe en ningún lugar. Eso es tenerle miedo a la vida. Y los que estamos en AA nos estamos cagando de miedo, no sabemos cómo vivir. Los que estamos en AA vivimos aparentando que vivimos, pero no vivimos. Los que estamos en AA no hay dinero suficiente que te dé alegría porque ni todo el dinero del mundo te compra los vacíos que traes. Porque de estar en AA estamos las personas que ni con familia nos sentimos felices porque vives con la que se dejó, porque la que tú estás enamorado a la que amaste se casó con otro hijo de su pinche madre. Que también no creas que tú fuiste su primera opción de esa mujer. Ella ya también venía rota de otra relación. Ya también la habían utilizado, ya también jugaron con AA. También se puso un cartelón que se colgó y dijo, se solicita pendejo, decía ahí. Y que metes la solicitud, ve nada más. Hasta diste referencia, se chingue su mano. Le hemos tenido miedo a la vida. Porque los alcohólicos y los adictos nosotros le tenemos miedo a la vida, no a la muerte. Muchos de nosotros hasta el día de hoy, y yo estoy muy seguro que esta noche, en esta sala, hay personas que han deseado morirse y que siguen deseando morirse. Sé que hay gente que está en depresión. Sé que hay gente que está en depresión y que no sabe cómo salir de ella. Que no ha encontrado la manera de salir de la depresión. Sé que hay gente que ya se le están acabando los recursos emocionales para seguir adelante. Se están rindiendo. Sé que hay muchos así. Porque todas las noches veo las mismas miradas. Veo a las mismas personas. Veo a la misma gente rota. Veo a la misma gente llena de necesidad interna. Veo a la gente con vacíos. Veo a la gente que parece que está, pero no está. Que está observando, pero divaga en sus pensamientos. Veo a ese tipo de gente en una figura espectral, en la deambulando entre la sociedad. Parecen sombras. No son vistos por nadie. Nadie sabe lo que están viviendo. Pero cuando llegan a este lugar, para nosotros son transparentes. Nosotros sabemos que se los está llevando la chingada. Nosotros ya sabemos que extrañas profundamente a alguien. Nosotros sabemos que la persona que se fue te dejó un profundo vacío. Nosotros sabemos que sigues extrañando a mamá o a papá. Nosotros sabemos que sigues extrañando la vida que un día tuviste. Nosotros sabemos que te estás derrumbando por dentro. No te rindas, por favor. No te rindas. No seas cobarde. Por favor, no seas cobarde. Todavía no es tiempo. No te rindas. He conocido gente que después de una junta, se han salido de la junta y se han ido a quitar la vida. A veces, yo le he dicho a los padrinos que nos ha hecho falta en las palabras. No todos somos iguales, compañeros. No todos somos iguales. Aunque dicen, no, bienvenido al terreno de los iguales, por supuesto. Tenemos el mismo valor, compañeros. Pero no todos somos iguales. No todos sentimos de la misma manera ni venimos de la misma historia. Cada ser humano tiene una historia distinta. Cada ser humano ha tenido que librar sus propias batallas. Tú no sabes qué hay atrás de cada rostro que ves aquí. No sabes qué historia hay atrás de cada rostro. No sabes qué batallas tuvo que librar para llegar hoy. Hoy nada más. Para ti a lo mejor fue sencillo. Para lo mejor para ti solamente fue entrar a la regadera, darte un baño, ponerte tus mejores garras. O lo que querías ponerte, agarrar tu carro, encenderlo y llegar aquí. A lo mejor para ti fue sencillo. Pero no sabes que hay personas que el día de hoy tuvieron que librar una batalla. Muchísimas gracias, madrina. Me pusieron una de carita feliz, compas. Gracias, madrina. No sabes las batallas que ha tenido que librar para llegar a este momento. Y yo, yo sé que muchos han tenido que librar muchas batallas. Que hoy fue una batalla salvaje entre tú y tu otro yo. Hoy fue una de esas batallas salvajes entre tú y tu otro yo. Entre la razón y el sentir. Entre el querer y el deseo. Entre llegar o no llegar. Entre levantarte o no levantarte. Entre seguir adelante o no seguir. Entre hablar o callarte. Entre reclamar algo o no reclamarlo. Entre pensar y si lo digo y hago más daño, mejor no digo nada. Y te has ido tragando el dolor. Y te has permitido que te aplasten y te pisoteen. Y has permitido tantas cosas, nada más por callarte. Porque queremos ser buenos. Porque queremos que todo el mundo nos vea así sonrientes. Así bonitos, chingones, erguidos. ¿Cómo está usted, padre? No, toda madre, todo bien. Y por dentro algo te está gritando ya. Diles la verdad. Diles que nos estamos desboronando. Diles que nos está cargando la chingada. Diles la verdad. Levanta la mano y diles que no podemos más, güey. Diles la verdad. Pero por fuera de la máscara dice, bien, todo bien. Nunca he estado mejor. Estamos en doble A. Estamos con un programa, pinche programón tan maravilloso. Hoy lo que hace cuarto y quinto paso con todas las herramientas terapéuticas. Y lo único que hemos aprendido es a disfrazarnos de buena gente, cabrón. Lo único que hemos aprendido es a fingir que estamos bien. Dice el paso 12, la alegría de vivir, no la alegría de fingir, güey. La alegría de vivir. Y vivir, compañeros, es otro pedo. Es una aventura vivir. Y vivir, compañeros, cada ser humano atrás de su historia, con su historia y sus batallas y las batallas que ha tenido que librar, a veces nos hemos preguntado qué nos ha hecho falta para llegar a ellos. Porque el día de hoy yo no vengo a hablarle a los recuperados. Los recuperados ya no quieren aprender nada. Es más, los recuperados sienten que ya lo saben todo. Aunque no sepan nada, sienten que ya lo saben todo. No, 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 este, eso que está hablando, eso ya lo sabía. Yo lo leí en un artículo y pues en mi carrera, pues decimos esas cosas. Chingas a tu madre. Porque para sentir y hablar lo que estás hablando tienes que vivirlo, güey. Decía Bill W., aquí no estamos teorizando, aquí hablamos desde nuestra propia experiencia. No estamos teorizando. No estamos mintiendo. No estamos hablando de cosas que no sabemos. Es como un cabrón que habla de los hijos y ni hijos tiene. Ahí se sube a regañar. Ay, hijos de la chingada, cómo abandonan a sus hijos. Tú no tienes hijos, si no hasta también los abandonarías, culero. Si los que los tenemos, no los que no creas que nos caen muy bien, pues ya los tenemos, ya qué chingados. De chiquitos son bien bonitos, crecen y se vuelven unos hijos de la chingada. Malagradecidos, ojetes, drogadictos, perros malditos. Salud por los mileniums, compañeros. Entonces, la realidad es que a veces tenemos que encontrar la forma de entrar a la historia de cada uno. Y yo le vengo a hablar, no a los recuperados, porque los recuperados ya lo traen todo. Es más, les voy a ser honestos, no conozco a nadie en recuperado. La recuperación es la consecuencia de la práctica de estos principios, pero la recuperación tiene un significado. Y la palabra recuperación quiere decir la acción de sanarse. Y quien ya se sanó a sí mismo, a través de esto, ya no critica. El que ya se sanó a sí mismo no está chingando. El que ya se sanó a sí mismo vive feliz. El que ya se sanó a sí mismo no anda cubriendo sus vacíos con dinero, con cosas materiales. El que ya se sanó a sí mismo no se anda comparando con los demás. El que ya se sanó a sí mismo no está casado o casada con alguien que no ama. El que ya se sanó a sí mismo es alguien diferente, alguien que disfruta de su cuerpo, es decir, disfruta del sexo. Conoce que es un orgasmo, porque hay muchas que ni siquiera conocen qué es eso. Dicen que es un mito, las madrinas, el orgasmo es un mito, padre. Sí, hija, tú sigue pensando eso, no te preocupes. Con razón traes esa cara de pinche cemento a pasco, hija de la chinga. A usted lo que le hace falta es tener un orgasmo, madrina. Ay, padrino, ¿cómo dice esas cosas? No, es en serio. Yo sé que no se habla del sexo porque nos enseñaron a no hablar del sexo. En las casas nos enseñaron de dos cosas que no se hablaban. Aquí no se habla ni del sexo ni de la muerte. Eso no se habla. Ya ves que hablabas del sexo. ¡Cállate! Eso es una cochinada, cabrón. ¡Suéltese ahí, cochino! Y por no dejarles agarrar su pipi, su pito, pues. Ahora es un chaquetero compulsivo. Y cada rato lo encuentras chaqueteándose. Le dice, ¿ahora qué hago con este pinche chaquetero morboso que anda espiando a todos y anda viendo pornografía de caricaturas y tantas cosas que hijo de la chinga? Y cuando alguien hablaba de muerte, ¿qué nos decía la abuelita? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón! Que la estás llamando. ¡No, mames! Hinchas abuelitas también se la curaban luego con esas cosas, compañeros. Se la curaron con un chingo de cosas nuestras abuelitas. Dios las bendiga donde quiera que se encuentren. Todas esas ideas, compañeros, que nos fincaron desde la infancia, todo eso que nos enseñaron que no se hablaba, hoy lo tenemos que aprender a hablar. Hay maneras, por supuesto, desde lo más burdo hasta lo más técnico, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Fíjense que la neurosis, antes de tener la definición de neurosis, le llamaban histeria. Por ahí de los años 50, compañeros, los primeros psiquiatras, los pioneros de ese tiempo, empezaban a tratar con mujeres que vivían neurosis, lo que hoy conocemos como neurosis, pero en ese tiempo le llamaban histeria. Entonces, por ahí a un médico se le ocurrió que la cura para la histeria, él había inventado una técnica a través de introducir dos dedos y estimular la vulva de las mujeres y lo que hoy conocemos como un orgasmo, en ese tiempo no sabían que era un orgasmo, pero él decía que esa era la cura para la histeria. Entonces, estas mujeres iban al consultorio, ese güey las ponía en la camilla, les levantaba así sus piernitas, así como a ti te da pena hacerlo, y les hacía un masaje en la vulva, les provocaba un orgasmo y esas mujeres salían del consultorio y decían, estoy curada. Fíjense, salían sonrientes así, ¡ah, güey! Y cada que sentían que les regresaba esa sensación de frustración, regresaban al consultorio por el tratamiento y corrieron la voz, no, que hay un médico y que cura la histeria, y de repente ese güey tenía el consultorio lleno de mujeres casadas, frustradas, de maridos que eran algo afeminados, que creo se besaban con sus compadres, así como, así como Tutti Frutti, que eso no lo escribiste, pero sabes que sí pasó, ya bien pedo, compadre, vamos a besarnos, pero sin lengua para no mezclar sentimientos. Ya después lo invitaste a la experiencia, al compadre, no vayas a decir nada de lo que pasó aquel día, compadre, que aquí saben todos que soy un pinche garañón mujeriego y qué van a decir de mí. Entonces, en ese tiempo, que se desconocía acerca de muchas cosas, se creyó que la cura de la histeria era un orgasmo. Este mismo médico que inició estas terapias, él fue el que inventó lo que hoy conocen como el vibrador o el dildo, que algunas compañeras lo tienen escondido en un cajón de la cómoda. Luego se pierde, no sé para qué lo agarra su marido, pero... Sé que para muchos es incómodo porque no están acostumbrados, pero es algo real. Si el día de hoy le preguntan una neurótica, ¿por qué está tan neurótica? Por falta de sexo. Si le dieran un orgasmo, dejaría de chingar tanto, por lo menos. Pero tú nada más te subes y te pesas, güey, y te bajas y no le provocaste nada, no más. Ya empieza a trabajar con la yoculación precoz, o no sé, busque una pinche técnica, utiliza la lengua, no sé, pero esa mujer tiene cura, así como la ves de puteada, así como está de pinche traumada, así como está de loca, así con su pinche cara de Doberman que tiene, así como la ves, tiene cura. Si no, llévala ahí que la cure alguien más, pero que se cure. Compañeros, yo crecí, yo crecí en una familia como muchas familias mexicanas, llenas de ideas, llenas de introyectos, pero sin embargo, yo crecí en el barrio, mi mamá es de Santa Julia, mi papá es del agrícola oriental, crecimos en Iztapalapa, compañeros, mi vida fue en vecindades de ahí, de la Romero Rubio, de Iztapalapa, de la agrícola, en el bordo, o sea, crecimos en el barrio, pues, en el barrio, la vida es diferente, mi mamá es una mujer que es comerciante, mi papá también fue comerciante, yo tuve que entender mi vida desde que yo nací, compañeros, y cómo fue que me concibieron, un día mi padrino me dijo, ve, investiga cómo fue que te concibieron para tú entender el principio, el génesis de tu enfermedad, tuve que entender, dije, ¿qué hago entonces? Ve y pregúntale a tus papás cómo es que llegaste a la vida, por qué te tuvieron, todo padrino, sí, sí, todo, no, me da pena decirles que sí, cómo cogieron y todo, eso no, güey, no mames, nada más cómo fue que se conocieron, y empecé la aventura, compañeros, del autodescubrimiento, entonces, yo un día le pregunto a mi papá y le digo, oye papá, qué onda, cómo fue que yo llegué a la vida, cómo es que conociste a mi madre, pero como son los papás más cerrados, mi papá se me quedó viendo y el hijo, me dice, pues nada más llegaste, güey, pues qué quieres más que te diga, no, pues explícame, cómo la conociste, qué pasó, cómo que te explique, güey, pues nada más llegaste, ya no preguntas pendejadas, ya estás aquí, bueno, ya entendí que, como que tú no me querías tanto, ya ves que el pinche alcohólico es hipersensible, y le pregunté a mi madre, oye mamá, cómo es que yo llegué a la vida, cómo es que ustedes se conocieron, mi madre primero entre inventar cosas y le dije, ya, deja de inventar pendejadas, mamá, dime la verdad, a ver, ya, no me inventes que la florecita y una abeja le tiró la miel y ya dime la verdad, no manos, dime la verdad que tuvieron abejitas y se separaron las abejas y valieron verga las otras abejitas, la verdad, entonces mi mamá conoce a mi papá en una noche de briaga, de peda, estaban trabajando en la misma empresa, hubo una fiesta de la empresa, los dos andaban pedos, se conocieron, terminaron en un hotel y a mí me hicieron como, una noche como la de María Conchita Alonso, una noche de copas, una noche loca, yo fui el resultado de un pinche palo cachondo de dos borrachos, bueno, por eso soy tan cachondo y borracho yo creo, mis padres compañeros, cuando ellos tienen esta relación, dice mi mamá, yo no volví a ver en dos meses a tu papá, no lo conocía, solamente ese día nos encontramos y nos aventamos un palo y a la chingada, de repente al segundo mes que ya no me bajó, yo empiezo a preguntar por él y me dice, no, pues él trabaja en tal área de la empresa, voy y lo busco, lo encuentro y lo veo y digo, bueno, este pinche viejo tan feo, ¿cómo es que me metí con él? Estaba borracha, lo vio guapo yo creo. Entonces mi mamá dice que mi papá cuando se acerque a ella y le dice, oye, solamente vengo a decirte que estoy embarazada y mi papá hizo la contestación que todos hacemos y de quién sospechas, le dijo. Mi madre es una mujer orgullosa, orgullosa, es neurótica de hueso colorado, mi madre, orgullosa si de esas se chinguen a su madre. Jenny Rivera se le queda pendeja a mi madre. Entonces mi madre le dice, mira güey, yo no te necesito, ya cumplí con decirte, estoy embarazada, si quieres saber algo, después nos vemos y si no chingas a tu madre, yo puedo solo. Mi madre para ese tiempo ya era madre soltera y ella ya sabía qué pedo, pero para esos tiempos ser madre soltera era un pecado, era mal visto ser madre soltera. Entonces dice mi madre que llega con mi abuela y le dice, ¿qué crees mamá? Estoy embarazada otra vez. Y mi abuela le dijo, no mames, si con el que tienes no lo cuidas, ahora para qué chingas quieres otro, no te lo vamos a sacar, vamos a llevarte con las pantasigüeñas. Entonces dice mamá que se tomó un té con una serie de menjurjes que ustedes ya conocen, entre chocolate, abuelita, ruda y la chingada. No les voy a dar la receta porque hay jóvenes y no lo vayan a querer hacer. No vaya a salir un cabrón gordito que piense que está embarazado y se vaya a chingar el té a ver si aborra. Eso es popó, güey, no mames, ve al baño, no mames, cabrón. Mi madre, compañeros, intenta abortarme sin lograrlo. Cuando ella cumple el cuarto mes y no logra abortarme, dice mi madre que entonces decide detenerme porque ya le habían dicho que era muy peligroso abortar. Desde el momento en que mi madre estaba embarazada dice que ella sentía un profundo rechazo hacia mí porque obviamente no estaba preparada porque no me quería tener, sin embargo, me tuvo. Mi madre fue de esas mujeres de antes, de las que trabajaban estando embarazadas, de las que trabajaron hasta el último día de su embarazo, no como las de hoy que quieren ginecólogo y que su pinche madre que ultrasonido 5D y que... Pura mamada, pinches viejas quejumbrosas. De las de antes, no de las de hoy que quieren clínica aparte y que no un anestesiólogo y que les hagan la cesárea abajo de no sé dónde su puta más. Pinches viejas locas. Fueron de las de verdad, o sea, se aventó trabajando hasta el último de los días. El pedo es que mis padres se unen por este embarazo, compañeros. Mi padre se junta con mi madre, empiezan a tener una vida que hasta el día de hoy resulta que tienen más de 40 años de casados. Vean qué chingas se han llevado mis padres. Yo admiro y siento tristeza por la gente que tiene tantos años casada, compañeros. Yo digo, ¿cómo le has hecho, güey? No mames. Si estar casado es un martirio, cabrón. O sea, ya nada más me dicen, no, pues, y es verdad, compas, pregúntenle a las abuelitas. Miren, yo he conocido señoras viejitas que les dicen, señora, usted extraña a su marido y dicen, no, yo no lo extraño, qué bueno que se murió. Así me lo han dicho. Bueno, hay otras que les dicen, te vamos a enterrar, abuelita, ahí donde está mi abuelo. No, entiéndeme en otro lado, yo no quiero ya estar junto a ese güey. Se cansaron, güey, se cansaron, pues, porque ni siquiera se casaron por amor esos viejillos. Total, compañeros, de que la historia de mi vida inicia en un niño que no tenía que venir al mundo, pero está aquí hablándoles. En un niño que desde el vientre materno sintió el rechazo y que a los cinco años fue abandonado con la abuela. De un niño, compañeros, que empezó a crecer en un mundo extraño, lleno de violencia y de golpes. De un niño con abusos sexuales, compañeros, de un niño que encontró las drogas a temprana edad. De un cabrón que a los 13 años estaba en la correccional de menores. De un cabrón que se dedicó a robar transporte, casa habitación y trausente. De un cabrón que estuvo en la cárcel, que estuvo en los anexos y que vivió en la calle. De alguien que se distorsionó su vida y que su vida cambió completamente desde el momento en que empezó a vivir un mundo extraño que él no conocía. Mi familia, compañeros, yo la conozco, yo entiendo quién son. Mi madre es la mujer más audaz, más fuerte que conozco. Es de esas señoras que mantuvo y sostuvo el hogar y no solamente sacó adelante al alcohólico con el que vivía, sacó adelante a seis hijos más porque las familias antes eran grandes. Tuvo diez hijos de los cuales vivimos seis. A los seis nos sacó adelante y aparte a mi papá. Fue una mujer que nos llevó de viaje, nos tuvo bien vestidos, nos calzó todo y mi madre hizo bien por nosotros. Sin embargo, una mujer tan chingona, porque yo siempre vi a mi madre así como una chingona. En una ocasión vivíamos ahí en una vecindad de Santa Julia y había en el fondo de la vecindad una señora, una gordota que vivía ahí, le decíamos la traganiños. Estaba grandota y gorda la señora. Decíamos nosotros que se había comido a sus hijos que por eso estaba así. Un día estábamos jugando yo y mis hermanos en el patio de la vecindad y ese señor estaba re loco. Creo que es de esas que les hacían falta coger también y sale la señora y nos empieza a regañar. Órale pinches escuincles mugrosos, sáquense a chingar a su madre, métanse a su casa y que nos empiece a regañar. Normalmente hacía eso esa señora, pero para su mala suerte ese día mi madre estaba en la casa y que mi madre se asoma y que le dice bueno, qué hija de su pinche madre a mis hijos no les va a hablar así y yo volteé a ver a mi mamá chaparrita, esta pinche vieja le sacaba tres veces a ella yo hasta dije mamá no le digas nada, güey. Te van a rajar tu madre, mamá. Pero mi madre era neurótica, o sea, ella es de las de huevos, de chingan a su madre por todo la sea de a pedo mi mamá y entre más la otra señora le decía a mi madre más le decía y yo con miedo dije le van a se la va a comer cuando veo que mi madre se la balanza en un pinche giro así como las luchas libres la paña de las greñas y la tira, güey, qué verguisa la habrá rimado mi mamá la doñita esa que yo cuando vi dije es mi ídolo mi hijo hijo de su puta ya de repente estaba dale duro jefa pega pinche gorda maldita órale hija de su puta mi madre la vi darse en la madre con maestros con cabrones con viejas afuera de la escuela un día fui y cacheteó al director de la escuela nada más porque me jaló la oreja o sea, mi madre era de huevos estaba re loca compañeros era de esas que faltaba un pinche color ¿dónde está el color? y ya sabes que me empieza a poner nervioso y yo empecé es que es que ya me lo acabé ¿cómo se te va a acabar un color pendejo? es que jefa es que es que alguien me lo quitó ¿quién fue el hijo de su puta madre? ya ves que hasta como que paran la trompa ¿quién hijo de su puta madre? como que hasta se le salen los ojos le salen llamas a la verga así de ese nomás ¿quién fue el hijo de su no jefa es que no vi ¿cómo me dices o te rompo a tu madre? no, yo le tenía más miedo y yo dije no, ya le voy a decir fue un güey que se llama así no güey al otro día va y en la entrada me para y dice aquí nos vamos a estar hasta que me digas quién fue el pendejo que te lo quitó jefa es un color ¡me vale madre! llegó el morrillo y le digo es ese güey que me lo para y que le dice a ver ven pa' acá a tu pinche chamaquito y que se le para a su jefa y dice ¿por qué le quitó un color a mi hijo? a ver tú le quitaste no, que yo no y que le raja a su madre a su mamá y yo decía no mames mi jefa está loca güey ni me regresaron el color pero se llevó una putiza la señora yo vi a mi madre rajarse su madre una y otra vez era brava con el hocico como las neuróticas a veces preferías que te pusieran en la madre que te estuviera diciendo de cos porque te agarraba dos horas de terapia y se iba a la cocina iba regresando y te volvía a encontrar chingas a tu madre y se iba al baño y te volvía a ver tú chingas a tu madre ya estaba acostado y desde el cuarto chingas a tu oh Jesús neurótica cabrón siempre veía a mi madre audaz cabrona pero tenía una sola debilidad mi madre una sola debilidad tenía su kriptonita ella podía hacer lo que sea lo que sea cambiar un pinche tanque lo cargaba ella le valía ver tenía una sola debilidad mi padre fue su única debilidad fue su kriptonita la misma debilidad que todas las neuróticas su alcohólico son la verga en lo que hacen pero ¿sabes qué? ese güey les quita las fuerzas las ganas de vivir y todo yo veía a mi madre y le decía oye jefa yo te he visto ponerle la madre a señoras así grandotas mi papá está chaparrito rompele su madre mamá no cállate dice es tu papá ¿cómo crees? le tenía un miedo al pinche chaparrito yo decía jefa no mames de un verga se lo matas jefa le tenía miedo lo amó y lo ama como a ningún hombre ha amado mi madre en su vida hoy ama más a sus hijos hoy sé que ama más a sus hijos pero ese hombre fue su debilidad ese hombre hizo que perdiera todo mi madre entregó todo por ese hombre si se fue y nos dejó con mi abuela fue para seguir a ese hombre porque ella dio todo para que estuviera bien ese cabrón mi padre al que también el día de hoy tanto amo hoy yo puedo darme cuenta de la gran enfermedad de la gente tan capaz que es de las grandes cosas que pueden hacer y como una pinche dependencia les pone en la madre cabrón una pinche dependencia usted podría ser el rey del mundo dice la canción pero me encontré mujeres a mi paso en el caso de mis compañeras te encontraste a ese pendejo tropecé de nuevo y con la misma piedra el peor es que te enamoraste de la piedra y si eres adicto hasta te la fumaste hijo de la chinga compañeros cuando yo entiendo quien es mi padre quien es mi madre mi madre viene de una familia grande mi padre viene de una familia grande mis abuelos fueron teporochos mi padre creció en los basureros de Santa Marta con su cajón de bolero vendiendo chicles un hombre que no tuvo amor que no tuvo cariño que no tuvo respeto un hombre que creció de una forma que no podía ofrecer otra cosa más más que beber y de la forma de vivir violento como él fue siempre mi madre una mujer de que mi abuela fue siempre una mujer samaritana una mujer de iglesia mi abuela siempre desde la primera misa hasta la última misa tenía santos en toda la casa tenía San Charbel San Judas el Santo Niño de Atocha el San Martín Caballero yo le preguntaba a mi abuelita una oración y para todo tenía una oración oye abuelita me da miedo el perro de afuera dile la de San Jorge y yo sentía que esa oración tenía poder y iba San Jorge bendito agarra tu animalito con tu cordón bendito San Jorge y puto perro me mordía de todos modos pinche San Jorge andaba ocupado el güey no sé mi abuelita era muy religioso lleno de santos blue demons mil máscaras y la chingada muy religioso pero extrañamente mi abuela era muy religiosa y todas mis tías eran reputas fíjense que extraño no ella dándose golpes de pecho en la iglesia y mis tías haciendo su pinche desmadre bueno eran tan no saben que mis tías yo decía hijas de la chingada gracias a ellas yo tuve una imagen de la mujer fea yo veía a mis tías diciendo todas las mujeres son así o qué pedo ellas me criaron cabrón aparte de que me crió mi abuela me crié entre mujeres mi idea de las mujeres fueron mis tías promiscuas locas se quitaban el novio una a otra se andaban dando en la madre por él secretos de familia pues de esas cosas que no se hablan en el hogar de esas cosas que que no te dice tu mamá tu papá antes de ser tu papá era tu tío hijo de su pinche eso no se habla no se puede hablar mi familia fue una chula familia disfuncional compañeros una hermosa familia disfuncional un día entendí que ellos funcionan así el disfuncional soy yo el que nunca estuvo de acuerdo con su forma de vivir fui yo ellos funcionan así ellos funcionan en engaños traiciones golpes alcoholismo adicción ellos funcionan así yo soy el que no encajo ya en ese lugar soy el disfuncional soy el de altas aspiraciones soy el que siempre cruce una vida diferente yo soy disfuncional y por eso colapsé compañeros todas las ideas que me introyectaron desde la infancia compañeros ¿quiénes son tus primeras imágenes de amor? mamá y papá ellos son tus primeras imágenes de amor aprendimos a amar de acuerdo a como vimos a nuestros padres y de mi padre aprendí que el amor se exige a golpes que para que alguien te ame ponle en su madre y si no te ama ponle otra vez en su madre hasta que te ame de mi madre aprendí que el amor lo soporta todo que amor que idea tan verga del amor fíjense que hermoso entró una pinche mezcla entre rájale su madre y también aguántale todo y mis relaciones fueron destructivas compañeros mis relaciones regularmente se fueron entre infidelidades yo le era infiel ella me era infiel nos perdonábamos le ponía en su madre me volvía a ser infiel yo le era infiel le volvía a poner en su madre nos reconciliábamos así de hermosas eran nuestras relaciones aprendí a tener relaciones torcidas compañeros me fui hasta las más bajas pasiones aprendí compañeros que el amor lo soporta todo y que tenía que estar con quien estaba yo compañeros a los seis años de estar en Alcohólicos Anónimos perdí todo a los tres años yo abro mi primer grupo compañeros yo salgo del grupo del grupo Ramos Millán llego a Coajimalpa abro mi primer grupo el segundo grupo en Coajimalpa se abre el grupo Guía de Luz el día de hoy está cumpliendo 18 años abro mi primer grupo a los 23 años compañeros y a los 26 pierdo a los 26 pierdo a mi familia compañeros tenía seis años en Alcohólicos Anónimos pierdo a mi familia pierdo mi casa pierdo mis negocios y me quedo absolutamente sin nada líder de grupo gran padrino filóntropo filántropo psicólogo terapeuta el gran chingón de Alcohólicos Anónimos se había quedado solo lo había perdido todo mi mujer se va con otro hombre de buena voluntad se fue a militar con él por ese asunto de la séptima tradición compañeros ya sabes que cuando sacaban las contribuciones de adentro llegan las de afuera y rompen el bienestar común del cantón y eres destituido por la segunda tradición y te quitan el liderazgo y valió verga pues se va mi mujer con otro hombre de buena voluntad cuando ella se va compañeros yo colapso yo no puedo aceptar que ella se fuera yo no podía aceptar que ella iba a estar con alguien más miren podía aceptar que me engañara podía aceptar que se hubiera acostado con otro hombre podía aceptar compañeros que llegara con chupetones podía aceptar que fuera como fuera pero era mía pero no podía aceptar que se fuera que se saliera del pinche círculo vicioso compañeros cuando ella se va con otro hombre yo colapso en un arranque de ira compañeros y de locura le intento quitar la vida a la madre de mis hijos con seis años de programa siendo líder de un grupo conociendo la enfermedad le intento quitar la vida y termino en la procuraduría y de ahí soy canalizado a la unidad de violencia interfamiliar nos llevan a terapia de pareja a la tercera sesión con el psicólogo me lleva al psiquiátrico me manda con el psiquiatra y yo al cumplir mi séptimo año en alcohólicos anónimos estoy en el psiquiátrico con un pinche trastorno disociativo de la personalidad de a cañón en el psiquiátrico en la casa de los hombres ilustres cabrón termino en el psiquiatra viéndolo perdiendo todo y el psiquiatra me hace la pregunta y me dice dime una sola cosa que estabas pensando cuando estabas en la procuraduría le digo quiere que le sea honesto y dice a ver dime y le digo lo único que estaba pensando es que me iba a ir a chingar y ni siquiera la había matado porque si no es para mí no es para nadie esa mujer ella es mía y me dice el psiquiatra ya sabes por qué estás aquí y le digo pero ni la maté y dice por eso estás aquí porque tienes una distorsión de la realidad porque crees que no haberlo hecho no pasó nada el problema es que tú eres un peligro para la sociedad y para ti mismo te vas a tener que quedar un tiempo aquí le dije no puedo dice no te estoy preguntando si puedes te vas a quedar un tiempo aquí y te vas a medicar y le digo es que tengo experiencia la otra semana y tengo que ir a coordinar eso sí era muy responsable en mi servicio fíjense compas aún estando en el psiquiátrico todavía no me caía el 20 de que yo estaba loco todavía no y no me siento ya tan solo la mayoría de los que están en doble A lo están aunque no estén tratados psiquiátricamente yo se los estoy diciendo si no voltea a ver la cara del que tienes al lado ve pinche cara de loco que tiene de violador de pervertido ve esa señora la pinche cara que tiene de Mr. Hate ve nada más asesina mujeres asesinas ve nada más ¿a poco no ha generado esa mujer matarte y cortarte el pito por infiel ya hasta duermes agarrándote estamos locos compañeros nada más que unos ya lo estamos diagnosticados otros no no se preocupen al rato compañeros cuando a mí me dan mi diagnóstico me dice el psiquiatra que yo jamás volveré a tener una vida normal jamás que toda mi vida voy a tenerme que medicar o tendré que encerrarme constantemente tener reclusiones en un en un psiquiátrico yo me rehusé compañeros siempre he sido un pinche terco siempre he sido un pinche terco desde que estaba en el vientre de mi madre y aunque se tomó el té dije no me salgo me vale verja siempre fui un pinche terco lo que he querido lo he tenido porque así he querido siempre he sido un pinche terco no iba a ser la excepción dije la verja yo no me voy a quedar en un psiquiátrico ni madres que le digo al psiquiatra hágame el paro fírmele ahí dice paro de que es pues si que crees que donde estás luego yo le prometo le juro que no vuelvo a hacerlo dice pues si yo no soy ni la virgen de Guadalupe ni San Judas Tadeo para que me hagas juramentos si yo tengo que dar un diagnóstico clínico aquí le tengo que firmar el alta le digo mire yo le prometo que le voy a echar ganas le digo yo soy doble A y se me queda viendo y dice en serio le digo si soy doble A dice pues no te ha funcionado le digo pero ya me va a funcionar yo sé que funciona deme chance le digo mire le voy a explicar que sucedió esa noche yo fui víctima de una emoción que me abordó esta emoción ofuscó la inteligencia y la voluntad fue servidor incondicional de la misma entonces yo cuando reaccioné no supe lo que estaba haciendo y se me queda viendo y dice tú como sabes esas cosas le digo que soy doble A y le da risa y dice mira casi todos los doble A que conozco son personas muy brillantes dice pero todos están locos dice te voy a firmar el alta tienes que venir por tu medicamento digo yo no quiero medicarme soy adicto los medicamentos que usted me da para mí son dulces yo me los voy a chingar como carajo aparte no quiero recaer y me dice bueno te voy a firmar el alta tú ven como que vienes a tomarte el medicamento aunque no te lo tomes y vemos como vas evolucionando una cosa te digo que si tú tienes una reincidencia directamente vienes para acá y ya no hay vuelta de hoja te quedas internado en tiempo indefinido le digo perfecto yo le prometo que yo no regreso a este lugar han pasado más de 15 años compañeros yo no regrese al psiquiátrico he tratado mi mi trastorno con café con cigarro y con mentadas de madre esa es la dosis 10 mentadas de madre en la mañana una al mediodía y 50 en la noche 10 cafés 5 cigarros y mucha fe compañeros Dios es más grande que cualquier trastorno Dios Dios ha sido más grande que cualquier cosa yo no le estoy sugiriendo a nadie que deje de tratarse si tú tienes un problema psiquiátrico síguete tratando porque si no al rato vas a colapsar no es dijo el padrino no 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 son historias diferentes cabrón probablemente tú lo necesitas síguelo haciendo cuando estés preparado velo dejando poco a poco esto es terapéutico compañeros esto de aquí es terapéutico la literatura es terapéutica la hacienda es una forma terapéutica la catarsis es terapéutica la música la alabanza es terapéutica creer en algo es terapéutico pertenecer a un grupo es terapéutico dice dice la psicología que las personas más felices son las que pertenecen a algo las personas que pertenecen a un grupo es la gente más feliz porque tiene un sentido de vivir porque han encontrado una razón de ser porque ayudan a otros porque su vida ha cambiado cabrón yo encontré una nueva razón para vivir en alcohólicos anónimos sin embargo mis vacíos apenas estaban destapando ese día yo descubrí que estaba lleno de vacíos y por callar muchas cosas colapsé muchas cosas que no hablé muchas cosas que callé porque por años viví lleno de tristeza compañeros la pinche depresión me estaba matando terminé en el hospital con anemia terminé en el hospital con el estómago chiquito anémico terminé con suero porque en la pinche depresión me quería morir sabes que se siente llegar al grupo siendo el líder entrar por la puerta triunfante como un torero y que te pregunten padrino como se siente a toda madre porque me debería de sentir mal o que saben pendejos o que no padrino nada pues nada más decíamos lo envolvemos muy delgado estoy haciendo ejercicio la mayoría que tienen mi edad tienen una pinche barrigota así bien cabrón les creció la panza y les encogió la lanza se olvidaron de sí mismos cabrón la mayoría y a mí me han preguntado oye güey no mames ¿cómo le haces? chíngate tres matrimonios le digo y vas a estar como yo todo puteado si con uno no pudiste imagínate tres estoy bien pendejo compañeros esa depresión compañeros me llevó a depresiones recurrentes el psiquiatra me dijo vas a sufrir de depresiones recurrentes insomnio ataques de ansiedad nerviosismo tú tienes dañado el sistema nervioso el sistema límbico central el tálamo el hipotálamo estás verguiado del sistema de recompensa tienes un déficit de recompensa en el cerebro tienes verguiado el hígado tienes verguiado los riñones tienes puteados los pulmones estás mal del corazón yo dije dígame que me funciona bien dice estás muy joven hijo estás muy joven para estar tan lastimado dice tu páncreas se va a ir regenerando igual tu páncreas se va a ir componiendo al igual que tu hígado por la falta de consumo dice tu corazón si llevas una vida con deporte dice vas a tener una buena vida dice tus pulmones tus pulmones tienen fragmentos de aluminio tienes lesiones en el cerebro a causa del consumo prolongado de sustancias aparte del trastorno que tú ya traías desde antes tú tienes fragmentado el inconsciente y el consciente hay recuerdos que ya no vas a tener y otros que los vas a recordar como un sueño si tú aprendes a vivir con esto dice yo me quito el sombrero ante ti he vivido 15 años con el trastorno y he aprendido a vivir así compas no ha sido fácil es horrible tener un ataque de ansiedad es horrible esa sensación que te oprime en el pecho y que empiezas a llorar sin querer llorar es horrible querer salir corriendo echarte a correr como un puto loco es horrible enredarte un pinche lazo en el cuello y quererte quitar la vida a cada instante es horrible sentir esa pinche sensación de vacío y no tener la puta sensación de vivir es horrible a veces pensar que estás muerto es horrible a veces recordar cosas como si no las hubieras vivido pero las viviste es horrible ver fotografías donde estás tú y no te acuerdas que estuviste ahí es horrible olvidarte de partes de la infancia de tus hijos o de partes de tu propia infancia lo más terapéutico que he tenido es estar en la tribuna y estar constantemente trabajando con mi historia eso me ha hecho construir mi mente que está fragmentada esto ha sido para mí terapéutico esto para mí ha sido el milagro entré en un proceso con mi padrino José Luis decía mi padrino dice locos como tú güey yo los he visto salir hijo de tu pinche madre te estás haciendo pendejo me dice mi padrino José Luis no crean que era un hombre amable era un viejito así chaparrito pero era culero desde que yo lo conocí me lo presenta mi padrino Beto y me dice dice él es José Luis y le digo él es con el que me va a recomendar padrino y dice sí y yo me acerco al padrino José Luis y le digo padrino buenas noches yo soy Sergio el Bambino y se me queda viendo y dice y eso qué pendejo le digo no pues me estoy presentando me mandó Beto ah tú eres el ahijado de Beto sí me habló de ti dice bueno y tú quién eres ya le dije soy Sergio el Bambi no 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 dije cómo te dicen y cómo te llamas dije quién eres ah pues soy Sergio el Bambino líder del guía de luz este líder de fraternidad poniente estoy al cargo de 36 grupos este me dedico a esto tengo esto soy coach en desarrollo humano dice a ver no no dije qué tan pendejo eres dije quién eres y me le quedo viendo y le digo o sea no le entiendo dice exacto mejor dime eso que no me entiendes eres pendejo yo dije ay pinche viejito a poco ya se lleva y me dice mañana te espero a las 7 le digo entonces ya sí a las 7 si llegas 7 días te mando a la verga si llegas antes de las 7 te mando a la verga a las 7 a las 7 padrino me regreso con Beto y le digo oye qué tiene el señor él es así dice al otro día regreso a las 7 y él llega a las 9 y al entrar como soy alcohólico y sientes que lo mereces todo pinche egocéntrico de cagada pinche mamoncito pinche gran padrino cinco estrellas tres luceros dos cometas y diez galaxias luego luego me paro y le digo qué bolas padrino no que a las 7 dónde está la puntualidad chingas a tu madre me dice a mí no me venga a cuestionar pendejo un pinche mendigo no exige nada digo no pero a las 7 cállate lo cico si te gusta si no sácate a chingar a tu madre bueno este güey ni mi vieja me hablaba con tantos huevos entonces que prosigue nada mañana te espero a las 7 pero si a las 7 cállate lo cico siempre hablas hijo de tu pinche madre no te aprendes a callar pinche ponte al pedo pero es que padrino cállate nada más quiero decir algo que te calles el puto cico me dice entonces no puedo hablar cállate con él aprendí a callarme cuando yo te pida que hablas hablas cuando no tengas algo bueno que decir no hables hijo de tu pinche madre y como sabré cállate me traía pan y verga yo dije este güey está del tamaño de mi hijo hijo de tu pinche madre necesitaba a alguien así mis padrinos habían sido muy apapachadores siempre me habían tratado con mucho respeto necesitaba un culero como yo al otro día regreso a las 7 llega a las 7 y me dice siéntate ahí en la junta si padrino ya me siento dieron las 8 dieron las 9 dieron las 10 acabó la junta me paro y le digo aquí sigo padrino ah dice se me había olvidado que estabas aquí como eres tan famoso hijo de tu puta madre dice se me olvidaba aquel gran padrino líder de 45 ay hijo de tu pinche madre mañana te espero a las 7 me dice ese día me fui emputadísimo y dije bueno hijo de su puta madre anciano maldito yo que tengo que soportarlo que no sabe quien soy yo hijo de su pinche madre que no sabe quien no está pendejo yo no voy a regresar yo no soy su pendejo al otro día estaba a las 7 dos semanas me trajo así yo quería desistir pero les digo que soy terco güey dije la verga mínimo una vez me tiene que apadrinar y luego ya lo mando a la verga no me voy a ir así el primer día me dice a ver siéntate me escucha 5 minutos y ya párale pero es que todavía no acabo párale súbete a la tribuna y ahí habla de ti a ver quiero escucharte en la tribuna pero padrino mejor así súbete a la tribuna idiota súbete a la tribuna órale ahí voy pido tribuna y se sienta frente a mí y empieza a escucharme y no habían pasado ni dos minutos y que se pare y que dice bájate digo padrino estoy hablando bájate digo me estará poniendo a prueba yo dije en mi mente y que sigo hablando y que sigo hablando y que sigo bájate o te bajo hijo de tu pinche madre dije bueno este güey me habla bien feo que bájate se me para la tribuna te bajas o te bajo pero ya que me bajo bien regañado dije bueno le digo ¿por qué me hablas así padre Nora que estás hablando puras mamadas pinche idiota no sabes ni lo que estás diciendo ustedes están todos revueltos hablas de cosas que ni entiendes y hablas a lo pendejo que piensas que sientes que esto tú piensas que piensas que sientes y sientes que piensas pero no a ver cómo pues por eso pendejo vamos a empezar contigo dice mira aquí vas a poner que piensas y aquí vas a poner que sientes y cada que subas a la tribuna vas a decir que piensas y que sientes esto pienso esto siento esto pienso y ahí me veían de pendejo esto pienso esto siento esto pienso a ti necesitamos acomodarte porque eres de los pendejos que suben y empiezas a huevo hijo de su puta madre cómo no recordar hijo de su puta madre pues hijo de su puta madre pues así estaba hijo de su puta madre pues yo también lo viví hijo de su puta madre cómo no hijo de su puta madre hijo de la chingada de niño hijo de su puta madre mi bicicleta hijo de su puta madre ya estás huevudo y le sigues llorando una bicicleta ya cómprate una güey no mames súbete en ella y sácate a chingar a tu madre tanta chilladera te escuché 15 años con la poca bicicleta no te la has podido comprar es que ya yo ni quería ni sé andar en bicicleta ok la chingada otros lloran que porque Santa Claus no llegó oye cómo querías que llegara ni chimenea tenías no mames güey por dónde iba a entrar no te pases de ver total de que mi padre no me trajo en chinga compas me enseñó a hablar en la tribuna me enseñó a definir mis pensamientos me enseñó a entender lo que sentía me enseñó que todo se origina aquí y que luego baja un sentimiento y que se convierte en una emoción y que esa emoción se convierte en actos y me dijo que si yo no sabía controlar lo que pensaba siempre iba a valer ver y que el 90% por lo que sufrimos es por lo que pensamos y no por lo que vivimos y que sufrimos más por lo que pensamos que por lo que está sucediendo ya ves que hay cabrones que tienen sanchos imaginarios se imaginan que los engañan aunque no está sucediendo pero ellos están sufriendo que tienes yo siento que me engañan padre ¿y de dónde nació ese sentimiento? no sé padrino pero todo indica que sí ¿qué viste güey? es que vi un mensaje padre ¿qué decía? decía hola no seas mamón güey usted sufre porque piensa que tiene un sancho así como de niño tenía un amigo imaginario así como hoy tiene un padrino imaginario porque ni se apadrina culero ya ves que son de esos güey que dicen y tu padrino no es otro padrino que vive lejos en otro lado nadie lo conoce porque es muy anónimo ¡ay! hijo de tu pinche eso quiere decir que no se apadrina ese güey yo sufría más por lo que pensaba tenía una enfermedad en la mente que se llama pensamientos torcidos una imaginación desbordada el alcohólico sufre de imaginación desbordada piensa mucho esta madre lo aturde tiene basura aquí todo el tiempo está pensando y esto y en el día está soñando es un pinche soñador diurno y voy a construir y voy a comprar y voy a hacer esto y cuando lo tenga me van a pedir perdón nos voy a mandar a la verga y va a regresar mi vieja y le voy a decir que ya no quiero nada con ella a la verga y voy a tener a la pinche Ninel Conde de vieja y a la verga y en la noche está así pues si ni trabajo tengo hijo de su puta pinche soñador diurno para ser un triste nostálgico insomne cabrón pinche soñador diurno y un triste insomne cabrón en el día sueña y en las noches sufre en el día sueña con románticas historias y en el día está sufriendo en la noche está sufriendo por no tenerlas en la noche deambula de la sala al comedor del comedor a la cocina de la cocina al baño del baño a la recámara sale de nuevo a la sala prende la televisión está viendo pare de sufrir ya hasta está chillando con los testimonios de esos güeyes bueno hasta le dieron el servicio de guía espiritual vean nada más le está copiando todo lo que dicen ahí cierren sus ojos hagan tres respiraciones lentas y profundas sin lastimarse les vamos a entregar un astillo de la cruz de Cristo y se van a sanar es un astillo de la hacienda entiérratela tú culero a ver si te sanas y deja de hablar tan mamón o sea de dónde sacas ese pinche acentito mamón ya ven que el guía espiritual siempre trae un acento así extraño haz tres respiraciones lentas y profundas sin lastimarte y tú estás así ah chinga desde cuándo te lastima una respiración bueno pues ni modo que estuviera respirando cocaína o qué ver ya me imagino ay padrino me duele no sea mamón de dónde chingados sacaron eso y descúbrete la cabeza porque si no la presencia no llega digo ah chinga ya cruzó el techo pero la gorra no no mames no luego se chingan unas bien absurdas compañeros tenía un compañero en el grupo que como me chingaba compas pues yo estaba chavo compas 19 años siempre he sido bélico desmadroso compas siempre he sido como soy y no les gustaba a algunos porque están amargados porque no tuvieron infancia porque pues ya ven que se cargan su pinche cara de pano chamal mamada están siempre así y regularmente siempre tienen un ahijado junto a ellos y el ahijado ¿cómo ves oh padrino? está pendejo ese güey ahorita yo te explico te va a confundir porque según ellos saben todo aunque no saben a todo lo inventan bueno ¿con qué tema vino padrino? con la alegría de vivir pues compártaselo su cara padrino no mames entonces era uno de esos padrinos amargados por la vida de esos hombres que tienen un rostro acartonado de esos hombres que tienen un rictus de amargura de esos que no han encontrado nada en la vida que yo no sé por qué se casaron no es ni mi culpa yo ni les presenté a su vieja pues están emputados entonces ese padrino siempre usaba una tejana un pinche sombrero acá su camisa con dos gallitos aquí bien mamones unas pinches bots acá picudas acá piteadas no sé de qué piel era no sé qué mamada y siempre que me veía me regaña me dice ahora esas mamadas qué bambino quítate esas pinches aretes ahora por qué andas tan perforado pues que eres puto o qué no padrino pero me gusta no quítate mira cómo andas todo pinturrajeado del cuerpo todo pinche rotulado pues qué piensas idiota chale pinche padrino es que es el templo de Dios lo estás profanando le digo no yo ni voy a la iglesia padrino no tu cuerpo siempre me chingaba con lo mismo yo me puse a leer compañeros y me di cuenta que en ningún lado decía que yo no podía vestirme así o ser como soy entonces un día llegué y le dije mire padrino me empezó a regañar le dije no yo ya no le voy a hacer caso padrino no que no a ver le digo va yo me quito la forma de vestir y me quito mis accesorios pero usted deje de traer ese pinche sombrero mamón y esas pinches botas y es ridículas igual que su camisa y que se enoja estás pendejo dice estas son mis raíces dice yo soy de provincia le digo ah le digo pues mire esas son sus raíces porque usted viene de provincia si le digo pues yo soy de Iztapalapa estas son mis raíces padrino no mami respete pero el templo de Dios le digo no el templo de Dios está aquí adentro esta madre es materia padrino se va a arrugar se va a morir se la va a tragar los gusanos imagínese le digo lo absurdo que está diciendo entonces si este fuera el templo de Dios entonces si alguien que llega al cielo diabético le van a decir que no va a entrar porque trae mucha azúcar este güey no entra porque viene muy azucarado a la verga de regreso entonces un cabrón que llega obeso le van a decir no yo te mandé delgado chingas a tu madre vas al no entras gracias viejón entonces si alguien tuvo un accidente y llega sin una extremidad que le decir este güey viene incompleto regresen a la verga o sea imagínate alguien llega demasiado viejo no le hubieras dado una planchada al traje no mames te mandé joven y ve como vienes es absurdo el templo de Dios es aquí adentro esta madre es materia esto se va a acabar no nos distingue el color de la piel ni del cabello ni de donde vengamos ni de donde creciste unos crecieron en la ciudad otros en el barrio otros crecieron en provincia cada quien creció donde debía crecer y si es bien respetable nos define lo que está dentro de nosotros la caridad nos define el amor nos define como nos entregamos para otros como nos abandonamos a los resultados el altruismo nos definen muchas cosas más no esto compañeros esto solamente es una apariencia es una fachada aprendí compañeros a entender un día compañeros ya para ir terminando porque la noche no sé si sea de noche o de día ya ni entiendo aquí como está compañeros un día compañeros mi padrino me lleva íbamos para el grupo íbamos a la junta del mediodía y me para en un puente peatonal que estaba hacia el grupo y me dice ven bambino estábamos arriba del puente me dice ven párate aquí y me paro junto a él y me dice ¿qué ves? y lo volteaba a ver y hasta tenía miedo de contestarle mal porque se enojaba re feo compas y digo pues es que no sé padre no veo nada dije ha de ser como la hoja blanca yo nunca he visto nada la vaya a cagar y me dice ¿cómo no vas a ver nada idiota? pues ve hacia allá le digo es que no sé padre no le entiendo ¿qué quiere que vea? dime ¿qué ves? y le digo ay le digo pues bueno le explico y dice sí digo allá a lo lejos veo unos edificios y de este lado veo casas de diferentes colores y acá hay más casas de otros colores de diferentes niveles ahí hay unas personas acá hay otras personas acá hay una pareja que está una persona con sus hijos hay un güey con su bicicleta aquí hay dos güeyes platicando está el camellón veo muchos árboles los carros vienen de una afluencia los otros carros van a otra afluencia siento como me pegan los rayos del sol siento el viento que pega también en mí eso es lo que veo y percibo padre y me dice muy bien dice ¿y qué está sucediendo? y me quedé pensando y le digo pues todo está en movimiento dice exacto todo está en movimiento y se me acerca al oído y me dice bueno si todo está en movimiento dime por qué hijos de tu puta madre te paraste tú digo pues porque usted me dijo no no seas pendejo dice a ver porque estás aquí parado el viento cesó le digo no los rayos del sol o el sol dejó de brillar le digo no los colores perdieron su extracto tampoco algunos de los carros se detuvieron a verte porque estás aquí parado le digo no la gente se detuvo a verte tampoco algo de lo que estás viendo se detuvo o perdió su esencia porque tú estás aquí parado absolutamente nada padre dice y te das cuenta que aunque tú te detengas todo sigue y te das cuenta que así estás en la vida y te das cuenta que tú te detuviste en la vida y te das cuenta que no viste crecer a tus hijos por estar parado en la vida y te das cuenta que tus padres ya envejecieron y te das cuenta que tú ya no eres el mismo que cambiaste te das cuenta que te paraste el día que mataron a tu hermano más tú no lo mataste pero hay una parte de ti se detuvo te das cuenta que te detuviste cuando te abandonaron a los cinco años y que tampoco fue tu culpa pero una parte de ti se detuvo te das cuenta que cuando se fue tu esposa te detuviste te das cuenta que cuando se fue la madre de tu hija también te detuviste te das cuenta que cada momento en tu vida te has detenido cuando estuviste en el psiquiátrico una parte de ti se detuvo ¿por qué te detuviste? me dice ¿por qué te detuviste? ¿por qué no avanzas? ¿por qué no te mueves? ¿por qué vives una pinche vida tan inerte? cuando me estaba diciendo todo eso comencé a llorar a medio puente peatonal al mediodía comencé a llorar y empecé a hacer cerré los ojos y empecé a hacer una catarsis a medio puente peatonal y empecé a decir sí es cierto estoy estancado yo no maté a mi hermano pero lo extraño extraño a mi esposa aún no sé a quién y extraño a mamá y extraño a papá y extraño una vida y extraño lo que tuve y extraño lo que fui y no me gusta ser quien soy y estoy emputado con Dios y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar yo no decía estar así ¿dónde están mis hijos? no los vi crecer no supe de ellos no supe de mis padres por estar resentido con ellos estoy solo no estoy con nadie estoy viviendo solo en un puto cuarto compas de repente abro los ojos y volteo y vi unas personas pasando y me dio mucha pena y me hice pendejo cuando vi que pasaron murmurando algo han de haber hecho ese puto loco que se me limpié las lágrimas y volteaba y buscaba a mi padrino y ya no estaba ahí también me dio risa y dije que poca madre me cruzo el puente y el güey estaba bien tranquilo recargado leyendo su doce pasos y se la hago de a pedo le digo no mames padre no ¿por qué me dejó allá arriba? se empezaste a llorar bien feo güey y digo no mames hubiera quedado ahí ¿qué tal si me aviento padre? y dice no tú eres bien puto para eso digo padre no no mames no vio cómo me puse sí sí vi cómo te pusiste y me dio mucha pena dejando de pensar que somos novios y lo estoy dejando no mames padre y no pinche viejo loco dije no mames que agarre que me dice ya camínal y deja estar de puto órale vámonos pinche chillón y regáñame y regáñame le digo no mames cómo no quería que llorara después de todo lo que me dijo es que tú eres bien pasional güey lloras bien cabrón dice pa todo eres así pues perdón padre no ya cállate pinche joto dice camínale ya nunca he tenido un pinche hija tan chillón como tú yo ni era así usted me hizo así padre no no mames llegamos al grupo compas y antes de entrar me jala y me dice qué experimentaste allá arriba le digo padrino lo que ya no quiero experimentar es estar estancado ayúdeme padrino ya no quiero estar así la realidad es que ya no me aguanto ya no entiendo cómo me siento hay días que siento un profundo amor por la vida y luego siento un rechazo por ella hay días que quiero estar con mi familia pero luego me cae en la verga a los cinco minutos hay días que amo profundamente a mis hijos pero no los quiero ver hay días que amo a los alcohólicos y luego también me caen en la verga su presencia hay días que sonrío y luego lloro de repente siento amor y tristeza de repente siento odio y perdón siento a Dios pero también dudo de su presencia y empecé a explicar y pego una carcajada y me dice está bien cómo está bien usted me está dejando loco le digo yo no sé qué mamá está haciendo conmigo igual está experimentando me dice ven entramos al grupo compas y me para en medio del pasillo del grupo y me dice párate ahí y pide la tribuna y se sube a la tribuna y dije me va a exhibir pinche viejo así es y se sube a la tribuna y dice ven ese hombre que está ahí y todos me voltean a ver y cuando te sientes avergonzado yo metí mis manos a mis bolsas y me agaché me sentía vergonzado y dice el padrino ese cabrón que está ahí llegó hace casi dos años con nosotros él llegó sintiéndose don chingón él sentía que no había padrino para él y que todo lo sabía es muy bueno en lo que hace dice tiene una mente privilegiada tiene una retentiva encabronada dice ese hombre es un milagro dice él no debería de estar vivo sin embargo está vivo él rompió las estadísticas él debió haber muerto hace años pero está viviendo horas extras él está viviendo horas extras dice él se ha sobrepuesto a la infancia que tuvo y se sobrepuso a la calle él se sobrepuso a las golpes y maltrato de un padre alcohólico y al abandono de una madre él se ha sobrepuesto a la locura y salió del mismo infierno para poderse sobreponer otra vez él llegó con nosotros sintiéndose mucho por eso pero sin embargo su soberbia no lo dejaba ver ni escuchar ni sentir y les dice lo logramos compañeros está vivo está vivo está vivo empieza a gritar como loco el padrino y dije y yo empecé a llorar estaba muy chillón en ese tiempo yo estaba vivo y ese güey vivo yo me sentía como Franklin Stein así como cuando el doctor Franklin dice vive vive así yo ya estoy vivo hijo de su puta y nunca falta un pendejo se me acerca y me dice güey que se siente estar vivo y vuelto y le digo ganas de meterle un verga al primer pendejo que se te acerca pues no estás en un momento único y un pendejo se te acerca a preguntarte mamá baja mi padrino un hombre serio seco un hombre que normalmente no demuestra afecto ni cariño baja el viejo y me abraza sintí el abrazo muy paternal así de un padre lloré con él y me dice ya tranquilo ya acabó y se dijo que acabó y dice ya acabó y le digo no padre no me regrese como estaba antes yo no quiero estar vivo se siente re estar vivo padre dice no estar vivo es lo mejor que te va a pasar en la vida esto es estar vivo estar vivo es sentir frío y sentir calor estar vivo es sentir amor y odio estar vivo es sentir tristeza y amor estar vivo estar vivo es esto que estás sintiendo no está mal lo que sientes el pedo es que siempre has evadido lo que sientes el pedo es que siempre ahogaste lo que sientes el pedo es que no te gusta enfrentar lo que sientes porque si algo huye el alcohólico es sus sentimientos dice el cuarto paso bebíamos para ahogar sentimientos de frustración de tristeza y de culpa luego bebimos para despertar pasiones y luego bebimos para escapar de estas pasiones que nos originaban culpa el pedo es que siempre bebimos para ahogar sentimientos y para escapar de nuestras pasiones y me dijo hoy es tiempo de ya no ahogar sentimientos ni de escapar de tus pasiones enfréntalas cabrón no es malo estar triste está bien estar triste es sana sana estar triste wey date permiso de estar triste todos yo me imagino que han visto una película que se llama intensamente es una película para niños pero nosotros también somos reinfantiloides o sea por eso la vemos en esa película hay una parte donde esta niña de repente colapsan sus emociones porque alegría se obstina en siempre estar feliz no la deja sentir tristeza y a la tristeza siempre le dice tú hazte para allá no quiero que estés aquí porque siempre quiere estar feliz así muchos estamos buscamos aspectos externos y situaciones que cubren nuestros vacíos para hacernos sentir felices pero cuando nos volvemos adictos a esos aspectos la felicidad se apodera tanto de nosotros que ya no queremos sentir las demás emociones y deja de ser sano llega un punto en esta película donde esta niña colapsa y empieza a volverse todo oscuro en ella es decir entra en una depresión porque no comprende lo que siente hasta que la felicidad le dice a tristeza cámara pues entra y le ayuda a sentir el sentimiento más hermoso que se llama nostalgia y los sentimientos de felicidad son impregnados por tristeza y eso es lo más hermoso que sentimos los seres humanos que hermoso fue ser niño compañeros que hermoso fue sentir las manos de mamá que hermoso fue sentir a mi padre que hermoso compañeros fue jugar con mis hermanos que hermoso fue traer mi resortera que hermoso fue traer mi trompo que hermoso fue subirme a los árboles que hermoso fue tener amigos que hermoso compañeros fue conocer a mi abuela la mujer más hermosa en mi vida que hermoso fue ver a mis hijos compañeros nacer que hermoso es haberlos visto decir papá que hermoso ha sido la vida cuando me reconcilié con mi madre que hermoso fue cuando besé a mi padre y me reconcilié con él que hermoso es encontrarme porque si algo recordamos con tristeza se llama añoranza entonces querremos repetir esos momentos pero estamos viviendo el aquí el ahora el hoy compañeros ese día mi padre no me dijo no está mal sentir solamente acomódalo en su lugar ha sido muy difícil acomodar cada cosa en su lugar compañeros han pasado muchos procesos tengo vacíos en mi vida todavía ausencias que tengo que cubrir yo no podía estar bien con la mujer más importante de mi vida que se llama mamá por consecuencia todas mis relaciones no funcionan porque con la primera mujer que debo de estar bien se llama mamá es mi primera relación yo después de cuatro matrimonios lo entendí compañeros un día compas mi mamá estaba limpiando su cocina ya ven que estas señoras limpian todo parecen locas parece que limpian huellas del pasado no sé qué chingados quieren limpiar pero ahí anda chinga con la estufa pero ya ven que cuando limpian también avientan terapia al mismo tiempo hijos de su puta madre a mí nadie me ayuda y chingan a su madre y un día me voy a morir y a ver qué hacen sin mí yo ya estoy enferma cansada hijos de puta y ya ves ese día yo me levanté temprano me serví un cereal y estaba en el comedor chingándome mi cereal bien tranquilo mientras mi mamá estaba echando terapia en su tribuna que era la estufa de repente subió de tono su terapia y empieza a decir aunque se hagan pendejos y yo brinqué y dije volteé compas si no había nadie más en el comedor y dije el pedo es conmigo que me levanto y que le digo bueno pues ¿qué traes? digo pareces loca estás hable y hable ahí tú sola ¿qué quieres decirme? mira lo que tengas que decirme a mí dímelo en mi cara porque las avientas voladitas lo que es para mi papá díselo a él pero ten huevos para decírselo lo que sea para mis hermanos díselo a ellos pero díselo a ellos no me lo estés diciendo a mí y lo que es para mí dímelo porque yo ni te echo nada y yo ni te doy problemas mejor deja de chingar todavía le dije pues que se empute y que dice no pues contigo es el pedo precisamente y que yo le digo ¿qué tienes que decirme? le digo a ver va te voy a escuchar aviéntale y en mi mente dije estoy capacitado los alcohólicos ya me prepararon que se va recio cabrón que me dice así güey que avienta el pinche estropajo ese que trenía y la ve todo lo que la ve dije no ya va en serio güey y que me dice ¿sabes qué hijo de tu pinche madre? ya me tienes hasta la madre pinche hipócrita hijo de toda tu puta madre pinche egoísta que me empieza a decir te levantas y no sabes ni decir buenos días culero agarras mi comida agarras mis cosas te las trajas güey porque aquí no das ni un puto centavo hijo de tu pinche madre y ni siquiera eres capaz de decirle a tu madre siéntate yo te sirvo desayuna conmigo porque eres culero y egoísta siempre ha sido así estoy hasta la madre de que todos los días estés de malas contestas mal todo el tiempo me hablas mal a todo el mundo nosotros no tenemos la culpa de que te haya dejado tu mujer pendejo y si te dejó es porque nadie te soporta ni tus hijos quieren estar contigo te vienen a visitar y los tratas mal te las pasas gritándoles pinche neurótico loco nadie quiere estar contigo sabes que pensamos aquí a todos nos tienes hasta la madre hijo de tu pinche madre todo agarras no das nada te la pasas durmiendo todo el puto día nada más te levantas a tu chingado grupo porque no vas y les dices que eres un pendejo para vivir porque no vas y les dices a los de tu pinche grupo que aquí no haces ni madres porque no les dices como nos tratas y como nos quieres ver pendejos que todo el tiempo nos quieres sugerir como vivir aprende a vivir tu pendejo que ve que todas te han dejado ni siquiera quiere estar una contigo no se fue bien recio esa si es terapia dije la verja pues cuando te dicen la verdad te enojas y yo me empecé a sentir irritado y molesto y lleno de enojo cuando acaba de hablarme le digo ya acabaste y me dice ya que no pues ahora me toca a mi le digo y me dice y tu que me puedes decir pendejo si yo te lo he dado todo y le digo mira jefa tienes razón tu no lo has dado todo pero a que precio jefa al precio que siempre te tenga que soportar lo que dices a que precio nos diste todo jefa al precio que me fueras a abandonar con mi abuela cuando era niño a que precio al precio de que cuando me fuiste a recoger con ella me fueras a encerrar un pinche cuarto para cuidar a mis hermanos y que me robaras mi infancia a que precio jefa al precio que te sientas doña chingona porque tu te sientes que lo haces todo si eres muy verga trabajas haces todo y que pero sabes lo que viví en esa casa sabes que viví un abuso sexual no no sabes porque no preguntas porque eso a ti te vale verga porque tu solamente vives para ti porque si hablamos de egoístas tu me enseñaste a ser el mejor egoísta porque tu nada más ves para ti desorgulleces de todo y andas presumiendo a todo el mundo tus logros lo que has hecho y porque no les dices que tienes hijos drogadictos porque no le dices que te mataron uno porque no le dices que tienes uno en el reclusorio porque no le dices que todos valieron verga que tu hija se fue a los 15 años porque no les dices la verdad te sientes doña chingona pero no lo eres usted también usted también ha sido culera y sabes que ya me tienes hasta la madre jefa porque siempre has exigido todo yo no sé cómo tenerte contenta de niño te apoyé te ayudé hice todo para estar y nunca estaba satisfecha nunca te han gustado mis parejas que esa no que esa tampoco bueno quien chingados no te gustan ni siquiera los hijos que tengo si estaba de drogadicto porque era drogadicto era que porque estoy en un grupo bueno que verga quieres porque siempre está chingando deja de meterte en mi vida deja de chingar y empezó a llorar mi madre porque esa es una buena arma llorar y entre las lágrimas y el coraje se me queda viendo y me dice cómo me arrepiento de haberte tenido hijo de tu pinche madre dice dice ojalá y tuvieras muerto antes de nacer dice porque el problema de esta familia eres tú dice porque tu hijo de tu puta madre por tu culpa mis hijos son drogadictos porque tú eres el mayor porque tú los enseñaste a ser así porque tú enseñaste a Luis a robar y él está encerrado en el reclusorio y tú estás libre porque por tu culpa mataron a mi hijo por tu culpa hijo de tu pinche madre regrésame a mi hijo porque por tu culpa se fue tu hermana Yasmín porque el problema de esta familia eres tú porque tú eres el que los enseñaste a drogarse porque tú eres el pinche delincuente porque en esta familia tú eres el que has dado los mayores problemas porque es tu culpa que está enferma ojalá y te hubieras muerto antes hijo de tu puta madre como me arrepiento de ser tu madre se me hizo un nudo en la garganta compas se me llenaron los ojos de lágrimas tenía en mi mente mil cosas que contestar sin embargo compas no podía hablar cuando logré hablar compas me le quedo viendo y le digo sabes que jefa ya no quiero pelear contigo nunca nos hemos llevado bien siempre chocados me digo ya sé en qué va a terminar esto me vas a correr de tu casa y no hay pedo ahorita me voy te pido un favor nada más ya no me maldigas jefa regálame tu bendición no sabes cómo me han pesado tus maldiciones las maldiciones de una madre pesan en el alma de un adicto no me ha ido bien jefa tienes razón no me ha ido nada bien tienes razón yo también extraño un chingo a mis hijos también quisiera tener una familia he hecho todo he intentado todo para ser diferente pero así soy jefa yo no maté a mi hijo no puedo hacer nada para que regrese quisiera y daría mi vida porque él estuviera pero no puedo hacer nada daría mi libertad daría todo tampoco a mí me gusta mi vida yo tampoco te elegí a ti ni como mamá ni ese güey como padre yo también rechazo mi vida no sabes de qué manera no sabes cuánto deseo morirme y cuánto desee morirme desde antes jefa así soy yo tienes razón pero ya no me maldigas ya suficiente maldición tengo con la vida que llevo sabes qué jefa a pesar de todo eso daría todo para que todo fuera diferente pero así es y que mi madre me aprieta compas y que me abraza y que comenzamos a llorar y que me dice en el oído cómo no te voy a querer güey dice que yo te tuve hijo y desde que te vine a hacerte a mí tal vez no quería pero desde que te vi te amé güey yo no te abandoné tu abuela no dejó que te sacara de esa casa porque en ese tiempo tu abuela controlaba mi vida y yo luché güey día a día por ir por ti cuando logré rescatarte de ahí hijo no te llevé a vivir para que cuidaras a tus hermanos pero a quién más le pedía eso hijo eras el mayor cabrón eras mi único apoyo eras el único que estabas conmigo fuiste el mejor de los hijos güey quién más me apoyaba yo estaba sola cabrón no había nadie más en ese momento tenía que hacer algo alguien tenía que ayudarme güey perdóname por quitarte la infancia yo no esperé que resultaras así güey dice pero te amo hijo quién te fue a recoger de la calle quién fue por ti güey cuando vivías en el pinche carro abandonado ese quién te iba a sacar de los baldíos quién estuvo contigo en la cárcel quién estuvo contigo en los anexos quién ha estado contigo una y otra vez quién te ha abierto las puertas de su casa una y otra vez aunque te mandan a chingar a tu madre quién ha estado contigo una y otra vez me dueles cabrón tú crees que no me duele verte como te estás muriendo güey por una mujer que no te quiere cabrón tú crees que no he ido a volver a esa mujer y decirle regresa conmigo regresale la vida a mi hijo tú crees que no me duele güey ver como no puedes con tu propia vida si yo te amo cabrón pero no te entiendo hijo nunca te he entendido siempre has sido callado no sabes expresarte es la primera vez que te escucho cómo te sientes y me duele cabrón escucharte pero es la primera vez hijo yo te amo cabrón me duele si me has dolido todo lo que mi mamá me decía en ese momento parecía ser que regresaban recuerdos y me acordé cuando fue por mí y me acordé en la cárcel y me recordé cuántas veces lloró y me di cuenta que tenía la mejor madre del mundo compas y me di cuenta que mi vida nunca había sido tan mala como yo lo recordaba que tenía momentos muy buenos ese día me reconcilié con mi madre compas nunca más volvimos a discutir cuando acabamos de llorar me separa de ella me da su bendición y me dice hijo que Dios te bendiga yo te deseo lo mejor dice pero vete de mi casa a lo mejor tú ya no eres de aquí vete allá con tus alcohólicos a lo mejor tú perteneces más a ellos que a esta familia ve y comete tus propios errores ve y ten tus propios tropiezos pero ya no nos culpes a nosotros hijo haz tu vida y como le agradezco que me haya corrido de su casa fue lo mejor que hizo me ayudó a crecer me ayudó a madurar me ayudó a enfrentar mi propia vida y hoy que yo la visito compañeros es la madre más amorosa del mundo entendí algo yo a mi madre la amo lejos de ella ella me ama a mí lejos de mí juntos chocamos pero cuando yo la visito puta es la mujer más amorosa mi niño hermoso me dice siéntate que quieres comerte o te siente me besa me abraza ya me dejo querer compás me dejo apapachar cuando me siento roto voy por un abrazo porque solamente los abrazos de una madre te sanan cabrón solamente el abrazo de una mamá mamá abrázame que tienes estoy roto construyeme con un abrazo hoy me pesa la vida compañeros cubrir los vacíos ha sido una larga 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 lista y no he acabado después siguió papá y mis ex esposas porque tener una ex esposa es un dolor de huevo tener dos te duele hasta el culo tener tres imagínate pero a las tres las quiero mucho compas las amo con todo el corazón son las mujeres más maravillosas que he conocido porque me regalaron su juventud su cuerpo y su vida porque creyeron en mí cuando yo era un mentiroso porque estuvieron conmigo en los peores momentos de mi vida y también en los mejores las amo por ser quienes son y no las juzgo porque se hayan ido con otro hombre porque lo único que buscaban eran ser felices y en este mundo todos tienen derecho a ser felices y cada ser humano va a buscar su felicidad y si su felicidad no estaba conmigo que la busquen con quien la quieran buscar pero que tampoco me hagan infeliz es decir vive y deja vivir deja de chingar a los demás y vive tu propia vida compañeros cubrir los vacíos es día a día cada junta es una oportunidad para cubrir un vacío hay días que pesa la vida hay días que no puedes con lo que estás viviendo hay días que te pesa tanto 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 la vida que te estás derrumbando pero si oyes uno de esos días respira cabrón respira por hoy ya terminó respira sé que extrañas mucho a esa persona respira suéltala ya cabrón no va a regresar no va a regresar y si esa persona ya murió guárdala en tu corazón ya no va a estar aquí honra su memoria viviendo cabrón y si honramos a nuestros muertos de una forma es viviendo compañeros porque no hay mayor pecado que estar dentro de la vida y no saber vivir ya estás dentro de la vida aprendamos a vivir compañeros yo le quiero agradecer al grupo un nuevo comienzo quiero pedir compañeros bendiciones infinitas para los líderes del grupo y sus servidores para toda la gente que hace posible que estos eventos se logren compañeros porque es el esfuerzo de cada militante de cada servidor gracias padrinos por darme la oportunidad y la invitación de estar en su casa de subir a su tribuna sin ninguna intención compañeros de lastimar ni agredir a nadie es solamente el programa como yo lo he visto como yo lo he entendido en estos 21 años que tengo de sobriedad si en estos 21 años he logrado entender algo es que el programa se vive no se platica paso 1 no puedo paso 2 él puede paso 3 se lo ponemos en sus manos paso 4 este soy paso 5 quiero cambiar paso 6 trabajo conmigo paso 7 pongo los pies en la tierra paso 8 cuanto debo paso 9 tengo que pagar paso 10 continúo conociéndome paso 11 conozco a Dios paso 12 trabajo con otros alcohólicos la dádiva más grande de todas el despertar espiritual el punto luminoso de nuestras vidas será trabajar con otros porque si la espiritualidad que tiene el programa emana de sus pasos quiere decir y dice el libro la espiritualidad es como si todos los cabos sueltos se unieran juntos en un suave tejido es paciencia ante la estupidez es quererle arrancar la cabeza a alguien en su lugar darte la vuelta e irte es sentir gratitud por todos los acontecimientos del pasado que nos trajeron en un momento de justicia es libertad si consideras el miedo una esclavitud es no traer ni un solo centavo en la bolsa pero sentir que traes traes algo que el dinero no puede comprar es traer puesta ropa de trabajo y sentir que traes puesto un traje de etiqueta es ver a alguien aparentemente repugnante que irradia belleza es una oruga verla transformarse en mariposa es un paisaje majestuoso un paisaje del oeste hay árido es un niñito es un jalón magnético que nos lleva a los que están abajo y están afuera la espiritualidad es eso que cuando la gente te mire se va a preguntar que le habrá sucedido y tu mirada les va a contestar es que conozco un camino esto tan singular que es la espiritualidad no se puede transmitir por medio de palabras y si no se puede dar por medio de palabras cada hombre debe tenerla con su propia fuerza su propio estilo dentro de su propio derecho individual tiene que librar su propia batalla contra la locura y sus demonios tiene que salir adelante día a día tiene que vivir la lucha contra el ego tendrá que vivir su propia pelea para encontrar su espiritualidad dentro de este lugar nadie te la va a dar deja de chingar que los demás te van a dar algo nadie te va a dar nada búscala por ti muchas gracias compañeros larga vida al grupo un nuevo comienzo que no sean 13 que sean muchos años más dios me los bendiga y que tengan felices 24 horas gracias agradecemos al padrino Sergio por su valiosa experiencia su valioso compartimiento vamos a darle paso compañeros a la séptima tradición recordando que no recibimos contribuciones de afuera nos mantenemos con nuestras propias contribuciones al mismo tiempo le vamos a dar paso a la madrina abelina para que entregue el reconocimiento buenas noches compañeros mi nombre es abelina y soy neurótica un nuevo comienzo Tehuacán otorga el siguiente reconocimiento a Sergio el Bambino por su importante participación en nuestro décimo tercer aniversario con el tema vacío Tehuacán Puebla 29 de junio del 2021 Buenas noches compañeros mi nombre es Tehuacán y soy neurótica Buenas noches compañeros mi nombre es Socorro y soy neurótica pues vamos a dar comienzo esta rifa el padrino Jorge Gómez se lleva al tercer lugar muchas gracias por su participación la madrina gloria morán el segundo lugar puede pasar de favor un equipo de literatura muchas gracias madrina felicidades el primer lugar la madrina Marta Barbosa pase por su regalo muchas felicidades muchas gracias por su participación compañeros compañeros no se vayan vamos a tener una cadenita ahorita al terminar la junta el día de mañana se le invita a que nos acompañen a otra junta más con la presencia del grupo centro de ayuda mutua con el tema adicciones de aquí de la ciudad de Tehuacán vamos a finalizar esta junta compañeros poniéndonos de pie como lo hicieron los primeros 100 alcohólicos con la oración del Padre Nuestro que a su letra dice y con el legado de la responsabilidad que a su letra dice muchas gracias compañeros que pasen felices 24 horas gracias gracias